¿Qué es el sistema de información de precios al consumidor? ¿Qué es el sistema de información de precios al consumidor? Es importante porque permite al consumidor crear su propia canasta, comparar los precios de su barrio de donde él vive y de otros lugares. Es también nacional, los precios están de todo el país y comprende además algo muy importante que es la innovación tecnológica. Que ese consumidor está en un lugar y puede ver los precios de la canasta en su dispositivo móvil, en un smartphone. Quiere decir que esa es una realidad que hoy tenemos en nuestro país, que ese consumidor está más informado, dispone de precios, a su vez los puede comparar y lo puede hacer a través de un aparato celular. Y es decir que avanzamos muchísimo. ¿Qué es el sistema de información de precios al consumidor? Y hace con los establecimientos que los establecimientos miren los precios a su vez de su competencia. Entonces, de esa manera, ¿cómo le puedo decir? Regula el mercado y evita determinados inconvenientes y regula el mercado, en definitiva. Y bueno, es muy importante además porque es una base de datos que lo utilizan los analistas y lo utilizamos desde el Ministerio de Economía. Para nosotros es una herramienta importantísima porque permite ver los aumentos de precios y establecer las políticas económicas y las políticas públicas para evitar la inflación. Entonces, cuando el ministro ve que hay precios que suben o que van un poco más de la línea que se tiene en el gobierno, entonces salimos a hacer acuerdos de precios con los establecimientos, con los supermercados, para bajar y estar en mejores condiciones. Quiere decir que este proyecto apunta al ciudadano con la mayor información, a los establecimientos para la competencia entre ellos y justamente bajar sus precios, ver qué es lo que tiene el otro, qué es lo que tiene, entonces así. A los analistas por la información y para, es una base de datos importantísima, y para el Estado, para las políticas públicas. Creo que desde el gobierno nosotros tenemos los tres pilares fundamentales, los procesos, la información y el internet. Y a su vez creo que cumplimos y hemos avanzado y nos hemos acompañado a la modernabilidad que existe. Es decir, tenemos procesos, tenemos navegabilidad y apuntamos a las personas. Entonces, son tres pilares fundamentales, los procesos, el avance tecnológico y hacia dónde vamos. En lo personal, ha sido una satisfacción muy importante. Hace muchos años que estoy en esta oficina defendiendo los derechos del consumidor y aportando lo que uno más puede dar a la persona, que es solucionar los problemas y a su vez darle la mayor información posible para que esté informado. Desde el punto de vista de la oficina, es un reconocimiento. Estar en una cumbre como esta significa que estamos haciendo bien las cosas y que acompañamos la modernabilidad y todos los avances. Y ayer, cuando uno de los expositores habló, yo tomé una reflexión que fue muy importante. Que dijo, si queremos ir lojos, tenemos que ir juntos. Y esa es una consigna que tengo yo para mi oficina. Si queremos ir a más, debemos estar todos juntos y remar para que los proyectos salgan. Así que para mí esto ha sido muy importante, para mi equipo también. No solo a mí me hubiera gustado que no venir sola a esta, sino que acompañada por mi equipo, que son personas de tecnología, dos. Y a su vez del sistema de precios, dos. Pero estoy aquí sola y no he podido. Pero están conmigo y es un triunfo del equipo y del país. Lo más importante es el reconocimiento al país, a nuestro pequeño país, pero grande.